¿Dónde estoy? He matado la mano No, y el pie No puede ser esto ¿Y ese arma? ¿Dónde carajo estoy? ¡No te quiero! ¡No quiso! ¡No me da nada por favor! ¡Aferio! ¡Aferio! ¡Por favor no me da nada! ¡Andate! ¡No me da nada! ¡No quiso nada! ¡Quítala! No respuestas y escucha con atención En este momento te estoy observando con la cámara que está arriba de la escopeta que tenés enfrente Tenés el tubillo y la muñeca derecha atadas a un cable detonador del rifle Cualquier movimiento brusco que hagas te volará en pedazos Tienes una oportunidad de salvarte Cortándote la muñeca con el serrucho y apretando el botón que tienes a tu derecha arriba Tienes un minuto y medio A partir de ahora Si no el rifle se detonará automáticamente Y te volará en pedazos Ah 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 C'están cinco Ah 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 No, no, no. No, no, no.